cómo están muchos de nosotros ha pasado de que no tienes espacios disponibles en tu teléfono y algunas actualizaciones funcionas te funciona mal el teléfono no te actualiza ninguna aplicación no te deja entrar ni siquiera a la galería a ver tus imágenes si es tu problema amigos este te hace en el lugar correcto vamos a solucionar este problema amigos porque vamos a conseguir más de 2 gigas que de pronto tú tengas ocultos en tu teléfono y no sabes cómo recuperarlos sin borrar ninguno de tus datos personales que tienes actuales amigos comencemos a recuperar esto bueno primero que todo lo que vamos a hacer es algo muy sencillo vamos a apagar nuestro teléfono en este caso es un samsung esto es compatible para cualquier teléfono android amigos si tienes algún teléfono android de otra marca que no sea santo también te va a funcionar listo pero es que apagamos nuestro teléfono vamos a entrar en modo recobre que normalmente es power más volumen arriba vamos a tocar acá soltamos power vamos a sostener volumen arriba y entramos a el modo recobre y lo que vamos a hacer es irnos hacia wipe caché partición y vamos a hacer este grupo aquí amigos para borrar todos esos archivos basuras de nuestros aplicaciones y de pronto recuperes una gran cantidad de gigabyte amigos esto ya después de esto vamos a irnos hacia vamos a iniciar el sistema normalmente y vamos a ver cuánta memoria hemos recuperado bueno amigos verifica que cuánta memoria tienes disponible si tú quieres más porque nosotros somos queremos más que siempre más más capacidad más llegas yo aseguro que ya ha recuperado bastante memoria pero vamos a continuar recuperando más listo otro que podemos hacer es ir hacia configuraciones ir hacia las aplicaciones amigos vamos aquí en la parte de aplicaciones esto es esto es funcional para cualquier android amigos listo y vamos a buscar lo que es las aplicaciones y los datos que tiene porque aquí me dicen muchos datos que tiene almacenado entonces vamos a buscar alguna que no utilicemos mucho y tiene mucha información mucha muchos datos aquí vamos a ver vamos a buscar uno si tú no utilizas un juego eliminado por ejemplo este que está bastante pesado mira por ejemplo en el navegador hay una cantidad alarmante de giga de un giga punto 29 bastante gigas que está en una aplicación podemos entrar acá por ejemplo irnos hacia almacenamiento y aquí en la parte de administrar administrar almacenamiento aquí se borrar todos los datos lo podemos borrar amigos para recuperar esa cantidad que tenemos relacionada en una aplicación entonces tú haces siempre esto en todas las aplicaciones buscando qué aplicación tú no utilices y tiene una gran cantidad de memoria acumulada y todo eso suma en el resultado final de la recuperación de los gigas listo amigos esto es lo que podemos hacer más para recuperar y si tú quieres más todavía más recuperar más gigas te voy a decir otro truco cuál es ese truco vamos hacia mis archivos y vamos hacia almacenamiento interno y aquí en la lupita vamos a escribir whatsapp listo aquí vamos a meternos en media y aquí vamos hacia la parte de vídeos y en la carpeta zen aquí en esta carpeta zen hay esto es un archivos que tú has mandado pero tú sabes que existe y se duplican que hacemos aquí vamos hacemos vamos a marcarlo y vamos a eliminarlo para que esos archivos duplicados que tú mandas también te ayuden a eliminar eso esos gigas acumulados sin que tú sepas que esto lo tienes y te liberen más espacios lo puedes hacer también con las imágenes con las notas de voz con todo en la carpeta zen bueno estos son unos trucos que yo sé que te van a servir yo sé que tú vas a recuperar bastante memoria y sin eliminar ninguna foto ningún contacto de un vídeo que tú grabaste es un día especial o crecimiento de tu hijo es una boda especial no tienes que borrar nada todo eso son se van a mantener intacto y tú vas a recuperar toda esa capacidad todo ese espacio que tú sabías que tenías y que estaba acumulado por elementos que tú ni siquiera sabía que existían y eliminarlo así de fácil como estoy diciendo esto amigos si te sirvió suscríbete dar like comentar y compartir cualquier pregunta que tú sabes en los comentarios entonces nuevos en el próximo team en el próximo truco para tu mejora para tu experiencia bueno hablamos chau chau